Te dejo de disfrutar un poco, Juliás Profité. Leo, ha sido una semana increíble, ha sido, pues, para nosotros era mágico, como ha sido para ti. Mira, no te voy a hacer una pregunta. Si hay un recadillo... ...des iconos mundiales de uno de los más grandes jugadores de la historia del fútbol, que nos va a la hora de emitir un maio parisiano. ¡No, no, no, no! No, 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 no. Gracias. Gracias. Gracias.